Los habitantes de una zona petrolera del departamento del Meta en el centro de Colombia cumplieron hoy seis meses de paro pacífico para impedir a la estatal Ecopetrol perforar un pozo de crudo ubicado sobre un gran acuífero cercano al río Humadea, declarado Patrimonio Turístico y Cultural. Los pobladores de Guamal, Humadea, Castilla la Nueva y Acacias han bloqueado a lo largo de este tiempo el acceso del taladro al recinto Lorito 1, en protesta por una explotación que pone en peligro el ecosistema y la salud pública. El técnico ambiental del municipio de Castilla la Nueva, Ramiro Martínez, explica el peligro de la contaminación en este río. Marta Liliana Chivatá, vecina de La Esmeralda, denuncia esta situación y muestra una botella con agua de color negro. El ganado se está muriendo, abortan, el humano también viene a pescar, las personas que no saben de esto que está contaminado vienen a pescar y ellos se comen el pescado así contaminado. Desde hace seis meses los habitantes de esta zona aguardan cada día el agua potable que los bomberos llevan en cisternas pagadas por Ecopetrol después de que según ellos fueran contaminados 58 pozos. Por su parte el gerente regional de Ecopetrol en el Meta, Edgar Paternina, aseguró que las aguas no tienen hidrocarburos y que lo que se ve como fluido negro es agua con algas que se generan en la zona del vertido. Nancy Semanate, vecina de Castilla la Nueva, habla del bloqueo. El 22 de agosto cumplimos seis meses ya de un plantón que hicimos en vista a que nos dimos cuenta que la empresa Ecopetrol iba a empezar a subir sus equipos a hacer la perforación acá en esta plataforma. Debido al plantón de los vecinos de la zona desde el pasado 22 de febrero está bloqueada la vía de acceso al taladro del pozo donde ya se debían haber iniciado las tareas de exploración aprobadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, pero a las que se han opuesto las autoridades ambientales regionales.